Bueno, este disco es muy especial porque consideramos como que Cortón encontró su identidad. Dijimos que queremos como banda, hacia dónde apuntamos, hacia dónde vamos. Creo que este disco refleja perfectamente ese objetivo. Apuntamos a que los chicos se reconcilien con Dios. Tanto las letras como la música, todo lleva a ese mismo objetivo. Es un disco muy personal y a su vez tiene que ver mucho con lo que Cortón es. Si bien ya tenemos otro disco, en este segundo disco encontramos la verdadera identidad.